Hola con Guido Milán, que es un refuerzo de Nueva de Ferro. Bueno Guido, ¿cómo es tu vuelta a Argentina? ¿Qué te convenció para volver a ir acá? Bien, contento la verdad que adaptándome ahí de a poco al club, a mis compañeros, a todo lo nuevo que es volver a Argentina. Así que muy contento de estar acá y nada, ahí adaptándonos al club, a los compañeros, como te decía antes, a poquito. ¿Cómo te sentías la lesión? Creo que venías lesionado, tú en México te lesionaste un tiempo. Sí, sí, vengo de agosto del año pasado, una lesión de cruzado, así que nada, ahí. Ganando confianza con la pelota, los trabajos físicos, si bien venía haciendo muchas cosas allá, no es lo mismo estar entrenando con un profe que estar entrenando en un grupo, entrenamiento de alto rendimiento, como es el fútbol profesional, entonces ahí agarrando la mano también, así que por ahora va todo espectacular. Perfecto, lo atardezco mucho. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!